No estamos preparados para cualquier eventualidad que pueda suceder en cualquier momento. Necesitamos estar listos. Intervenimos en una comunidad que nos queda tres horas para poder llegar a ello. Las distancias son uno de los grandes problemas, como el clima, terreno, el aislamiento. Una de las cosas más importantes es el vehículo que nos permite accesar y cumplir con las comunidades. Al estar tan alejados, cualquier accidente se vuelve una cuestión de vida o muerte. El programa de la Cruz Roja nos ha ayudado muchísimo. Nos ha preparado para estar listos en caso de siniestros. Como aprender a vendar, levantar un herido para subirlo a la camilla, que quede inmovilizado. Nos sentimos seguros, pues salvamos la vida. Cuando arriba la camioneta, la comunidad, a los niños se les nota esa sonrisa en la cara, la alegría con la que te reciben. Mi hermano tuvo un accidente aquí. Un paramédico, siendo él civil, no estaba en servicio. Le salvó la vida. Eso fue lo que me motivó a ser voluntario de la camioneta. A mí me gustaría ver las comunidades preparadas. Que pase algo y se contacten, se hablen. Dejar un voluntario de la Cruz Roja en las comunidades. Somos un equipo joven, pero somos un gran equipo. Realmente no podría considerarme como un ego. Soy voluntario de la Cruz Roja. Gracias. 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 Gracias.